Pero sobrevive, la cuenta, 4, 3, 2, 1... Esa es una pelea también. ¿La pelea es de niña o no? ¡Pero! ¡Caballazo, eh! Ahora sí me compareé bolos de hecho. Es decir, que no me quito. ¡Caballazo, eh! ¡Caballazo, eh! Y a nadie le apuesto que lo tengo, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero tenés que ganar, como! ¡Pero tenés que ganar! ¡Es una leyenda! ¡Caballazo! ¡Ya en esta crista se caga! ¡Lanza, pepe! ¡Dale, por favor, enfocanme! ¡Esa recuperó! Me pasa el físico, ¿no? Me da bastante, ¿no? ¡No te vas a tomar un malo, al menos! ¡Eso viene el final, esta! ¡A ver si lo can! ¡Caballazo, viejo! ¡Sí, muy bien! Pero a lo mejor su físico, pero hasta la hueva panzón, ¿te acuerdas? ¡Ah, no! ¡Se va a golpear los cojones! ¡Pero no, se ha ocurrido bastante! ¡Hasta la hueva estaba, eh! ¡Pero le conseguí! ¡La botella real, me recuerdo! ¡Pero le conseguí! ¡Pero se refiere de esa zona de la fama de los cojones! ¡Para que no, para que esto estaba! ¡Ah! ¡Pero por eso me ayudé, no! ¡Pero te salió a tirar! ¿A tirar? ¡Caballazo! ¡Ah, no! ¡Pero por eso me ayudó a ganar! ¡Pero, eso me ayudó a ganar! ¡Pero le hicieron! ¡Pero le hicieron, peor! ¡Pero le hicieron, peor! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Gracias!